Música Acepto contento tu risa que me esconde el dolor Sigo estirando la cuerda que sostiene tu amor Pensando en moverte cuando estés dormida Supongo que el día en eso no termina para vos Arrancarte la piel es mi idea Después escapar en tu interior Arrancarte la piel es mi idea Hasta llegar a tu corazón Hasta llegar a tu corazón A veces te acaricia la vida que no es vida De eso no se vuelve Quiero proponerte un temblor Arrancarte la piel es mi idea Después escapar en tu interior Arrancarte la piel es mi idea Hasta llegar a tu corazón No me pidas que cambie de idea Quiero llegar a tu corazón Hasta llegar a tu corazón